Ahí era el truco, ¿ves? ¡Ay, cállate, cállate! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¡Qué mongolo! ¡Me cago en tu padre! ¿En serio? ¡Qué hija de puta la pinza, niño! La, 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 la... ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy día 10 de marzo Y vamos a pegar ya la rutina de saludar, así que nada Hay una persona que es nueva, Shizuka ¡Hola, Shizuka! Tienes nombre de la amiga de Nobita ¿No? Shizuka, Shizuka No, Shizuka, ¿eh? Pero se dice casi igual, Shizuka, Shizuka, ¿vale? Un saludo para ti, eres nueva comentando Alexis Manzano, un saludazo para ti Hola Alexis Que nos dice desde México, muchas gracias Samuel Galleguillos, un saludo para ti Samuel Hola Sammy Ana María Ramos Rivero, un saludo Hola Ana Nintendo New Steel 2 Hola Javi Fabián Andueza, un saludo para ti Que dice que están celebrando un millón de descargas Sí, hola Fabián Así que allí en América estáis flipando Quique GC, un saludo para ti Quique Y Noelia Nakane Sánchez Martínez, un saludazo Hola Noe Que dice que se llevó dos sed de la escuela Joder, que suerte, en dos tiradas Dragón16TM, un saludo para ti Hola Dragón Que espero que no esté saliendo de la escuela Joselín Joselán 1, un saludo para ti Hola Joselín Que también tuvo suerte en el día de ayer Y ya está, estos son los que habéis comentado en el anterior vídeo Así que nada, un saludo para todos los que veáis este vídeo Y especialmente a los que comentáis Así que nada, vamos a ver qué tal se le da a mi novia Y luego a mí Bueno, re que te buenas Me alegro de volver a verte de nuevo por aquí En fin, espero que te lo pases de lujo Orejuno Recordad que hay una novedad Que el día 11 van a permanecer cerrados, ¿no? Sí, desde las 2 y 40 de... No me acuerdo cuándo Hasta las 10 Así que nada, vamos con esto que es Gandulio A ver qué sacamos de aquí Eh, eh El pino no va a entrar por aquí El pino, pino Yo creo que voy a tirar esto Yo que tú hubiera quitado el pino, nano Da igual porque cuando lo quité caerán todas Hubieran caído todas El pino malévolo Vamos a ver qué pasa, qué pasa, qué pasa Vamos a ver el pinazo ¡Hala! Se ha abierto la uña Me cago en tu padre, pino Te lo dije, no vas a empezar Tienes que haber quitado ese pino Porque ese pino estaba estorbando Hostia, Gandulio Vamos, Gandulio Qué bien, no sirve de nada esta máquina Te está dando más mala suerte, Gandulio Me está troleando ¿Vas a quitar eso? Dios, tiene una fuerza descomunal Así, así me gusta Muy bien, muy bien Ahí está Y el pino cae Y por último Llévate al cabezón, Gandulio Que parece Dodrymon A ver Vamos, que se... Uy, va, la coge de la cabeza Pero muy mal Cómo se caiga aparto la máquina Aparto la máquina, dice ¡Qué guay! Ha pegado un bote ahí, ha dicho Venga 8 y tenía de ayer, ¿cuántas? Ni idea Pero vamos, 8 y es muy raro Que no tuviesen nada ayer 6 Y no me da premio porque no le da la gana Bueno, pero te has llevado 14 Me llevo una partida gratis De mierda Musu, musu, musu Bueno, vas a hacer lo que has dicho Que vas a echar 2 euros No sé, a ver que me lo pienso, ¿vale? Porque dice mi novia que quiere echar 2 euros Porque quiere el tema Que dice que no lo venden Quiere el tema maldito Que no lo venden en la tienda de temas Así que ya sabrá Pero yo que no voy a echar nunca un euro En la vida A no ser... Es que si tiro el árbol ¿De qué me sirve? Si he hecho un euro, pues sí Podría llevarme este ser completo Hostia, este es fácil también Sí, esos 3, ¿no? Esos 3 Tengo un oso solo No digo que esos 3 de aquí Sí, este aquí Podrían caer todos Tengo que tirarlas también Voy a echar los 2 pavos, ¿sabes? ¡Vas a echar 2 pavos! ¡Increíble, chicos y chicas! ¡Vas a echar 2 pavos! Vas a tirar los... Yo que tú diría por el primero O sea... Aquí me queda esto Al que te he dicho yo El que? ¿Y si esto hago esto? ¿Pero por qué ibas a entrar ahí? Porque me gusta joder las manzanas, tío Que caigan, que caigan Frutas para mí Bueno, te llevo a frutitas ¡Qué pasada! Bueno, ¿vas a echar entonces los 2 euros? Sí Pues entonces juego a mi partida Y luego seguimos con la tuya Con tus 2 euros Vale Y vemos el tema que te regalan, ¿vale? Vale Así que nada, chicos Vamos a ver la partida de mi consola Bueno, pues ahora vamos a ver mi partida Antes de que mi novia la eche sus euros Así que nada Vamos a ver Vamos a ver que me toca a mí Venga, me te vas a tocar los que tú ya sabes Máquina de práctica Seguramente que sacaré algo bueno, bonito, barato Mira, tienes que haber hecho esto en su día Ostras, solo tengo una tirada 1, 2, 3, 4 Tengo que llevarme todo, chicos ¿Qué le pasa a la máquina? Parece ser que no quiere jugué Ahora, menos mal Que sí, wei, wei Ven, que pasaba la plástica Vamos a llevarnos primero Me cago en 10, me he pasado 3 pueblos Ahí está el pino Súbelo Súbelo Ahí está, bien Porque si no quitas el pino Pues No No, 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 eh Vale, y ahora Iríamos a por Esta A por esta A por esta Ahí está, ahí está Bien, bien, bien Vamos bien Ahora vamos a por Doraemon Vamos Doraemon Vas a entrar en las pinzas de la mugre Últimamente Últimamente Ok, ok Últimamente estoy jugando bien O no Estoy jugando bien Estoy jugando bien Últimamente estoy jugando bien Vale, me sobran dos tiradas Hacemos lo mismo, nos llevamos el pino puente este Uy, ahora he frenado demasiado pronto No, bien, 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 bien El pino, fuera el pino Y como me sobra otra tirada Habrá que hacer la lo bestia Así que nada Ahí está Bien, bien, bien Eh, eh, eh ¿Qué pasa ahí, tío? Que te trolea el correjo ¿La habéis visto? Madre mía, chaval Uy, eso no se mueve ni un ápice Madre mía, Doraemon, Doraemon Bueno, por lo menos hemos conseguido Hacer una Una tirada Porque más de diez, ¿no? Bien, bien, bien Trece Hostial, me voy a dar la mala suerte No pasa nada Tengo trece Así que mañana me sobran tres Muy bien Vale, tengo una tirada para jugar A ver qué leches elijo yo Porque con una tirada, ya ves tú Pero bueno, no pasa nada Siempre es bueno llenar las cosas La saca de insignias Sí, aquí, como hemos dicho Eh Y aquí no tengo nada Pero es que ya no hay plantas No veo una mierda Aquí me falta el ratón Mariposas de colo Hostia, aquí, que me faltaba Si quitas ese globo azul Sí, ya le tengo Ah, es verdad Vale, podría ir a por ese globo rosa O mi rana que se me quedó ayer Tengo más ranas aquí Madre mía, aquí me faltan bastante Uy, aquí no tengo Esto sí Joder, chaval, si es que me falta media vida aquí No hay pokémons Aquí Venga, vamos a por este Hostia, aquí he visto He visto a Ebi Y he dicho Ole ¡Qué bonito! Un Ebi Bueno, no está mal Una ha tirado un Ebi Y, o sea, está cachondo Está potenteo Vale, bueno Podría haberlo hecho mejor Pero también iba a ir a por este Pero igual que lo fallo Cuando he visto a Ebi aquí Sus evoluciones Último día encima Me cago en 10 Bueno, está guardando A ver si el internet de aquí llega Porque ahora va a dar error Tarda mucho Y si da error Ya sabemos todo lo que pasa aquí Y perdemos la partida Vamos, hijo mío Sal ya, conejo ¿Estás comiendo o qué pasa? Yo ya tengo el euro, ¿eh? Cuando quieras Sí, sí, sí Yo estoy aquí A las pensas de que el conejo diga ¡Woo, eso! ¡Americ Christmas! Madre mía Se va a alargar el vídeo Lo que nunca se ha alargado Venga, hombre Chicos, esto pinta mal Mira, a mí que el conejo Te va a trolear Pero ¿por qué no llega al internet, macho? ¿Qué le pasa hoy? Pues porque se lo está chupando Todo YouTube con tu puto vídeo Vamos Vamos a cantar una saleta Mira, ya mal error Joder Todo horror Creo que no te vas a llevar a Ivy Tu madre como no me des a bien, Ivy Que no voy a probar luego Que voy a probar ahora ¿Qué me estás diciendo? Déjame de hablar ya Y conéctame Sí, prueba Venga, anda Con tu cara de felicidad Chicos, ahí está Lo hemos conseguido Joder, te ha costado Conejo de los cojones Parece que tiene unas antenas aquí Parapléjicas Madre mía Bueno, aquí está Mi Ivy del revés Bueno, no estará mal Pues esta ha sido mi partida Vamos a ver ahora Los euros de mi novia Como hemos dicho Mi novia va a gastarse Dos euracos hoy por el tema Así que nada más Que hace hoy Vale Ah, te vas a enfocar a estos Sí Me cago en tu padre ¿Sabes? Que caiga coñe Venga ya, tío Ahora, ¿yo qué hago? Tienes cuatro de cuatro Todavía puedes conseguirlo Caiga, muñete Ahí estás Ahí estás ¿Ves? Lo he recuperado Vale Has recuperado tu tirada Iría por el de los búhos Y luego a la de canela No Bueno, a ver si te sale bien Y una mierda pa' mí, Nanu Todavía tienes una oportunidad de oro No te empujes tan a la izquierda Porque te has dado un golpe Y se frena la máquina Es que se frena la máquina ¡Qué mala es! Tío, no te vas a dar el set Cambio de estrategia No, coño Te llevas el set ¿Cómo la encojo? La última ¿Cómo la detienes? Sí, es que te ha vuelto a ir Es que es un puto asco esto Es un puto asco, tío Porque no ha frenado bien Tío, esto ya está a los cojones ya, eh No te queda otra que cogerla Pues es que no la voy a coger Pero no te frenes tan allí ¿Sabes lo de decir? Ahí era el truco, ¿ves? ¡Ay, cállete, cállete! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¡Quema un golo! ¡Me cago en tu padre! ¡En serio! ¡Qué hija de puta la pinza, niño! ¿En serio? Pero si no he conseguido nada Me cago en tu padre Bueno, te va a llevar el tema Cuidado, es el premio de consolación Espérate, eh, chico No digáis nada que todavía le falta otro euro, eh Pero va a ir a otro sitio Esto lo va a dejar por imposible, ¿no? Sí, es que... No, no, estas me las llevo Por mis santos o varios Eso sí, tengo que meter el euro Así que otra vez desenchufa Ah, que tienes que... Es que hay que meterlo de un euro en un euro Joder, el conejo mafioso Encima que quiere nuestro dinero Quiere hacerlo despacito Así que nada Vamos a ver ahora después qué hace Se acaba de salir su segundo euro Vamos a ver qué hace Cabrearme Hostia, está un poquito mal Para cogerlo, eh Voy a por la azul ya Porque ya me toca los huevos Bien, bien La has colocado fantásticamente Que no se caiga ¡Cáete! Vale Duele Duele A ver, ya Cuidado que se pesa más Que está toda la gente ahí, tía Nano, este paquete pesa un quintal Es que encima resbala, tío ¿Por qué? ¡Uy! Pues por qué pesa, te lo he dicho No es justo Si es que hay media vida ahí dentro Está medio juego aquí dentro No han podido meter a más gente En un cuadrado nunca en la vida Venga, leñe Es que mira, tío Es que cuánta gente hay dentro Venga, joder, venga Venga, anda Que te den por culo, tío Que estoy hasta... Inténtalo otra vez Y no la cojo Y me quedo con un euro, tío Y si no, a ver si es que haces Pues ya lo pillaré Quiero intentar mirar cuántos sets tengo completos, tío O sea, me refiero a paneles abiertos A paneros Mi novia se está mosqueando Me está tocando los huevos Este va a ser que no Y este tampoco De aquí yo creo que puedo rescatar alguna, ¿no? De aquí también me quedan... A ver... Joder, si es que me quedan de todas leñes ¡Qué asco de vida! ¡Eh! Aquí te falta igual que a mí Pero es que sí tienes que tener por menos tres tiradas ahí Y aquí es imposible Yo creo que sí cojo al caraco con la rana ¿O no? Joder, has picoteado de todo Ya te digo Es que esas me faltan Y de aquí me falta esto Es que me falta de todo Todos para abajo Venga ya Vaya puto truño Bueno, vale Es válido Venga, vale ¡Qué cabrón! Le queda uno Esto es que puedes coger al pajarillo Y que resbale todo Vaya puto truño ¡Hostia! Lo va a intentar en equilibrio Voy a intentarlo ahí Y no va a bajar ¿Ves? Es lo que quería Te has llevado la tienda a casa Casi un set completo Vamos a ver qué he sacado de todo esto Que va a ser nada Los muebles del Ikea sacado Vamos Parece ser que el conejo no quiere Paciencia, no toques el botón Power, yo te apago Yo te ayudo Yo te apago Te lo juro Madre mía Para la vuelta de barca Menos mal Está bastante bien, ¿no? Sí, ya te puedes hacer una casa Bueno, bueno Habrás aumentado tu capacidad intelectual Muchas gracias Fues esas jugadas que has pagado Como premio Vamos a ver cuánto ¿Qué será la tienda de temas? Sí, ahora Sí, vamos a ver el tema Sí, ahora sí Sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Venga, leñe Iba a decir si te deja Porque el conejo este Conejo malévolo Ahí está Estupendo Yo llamo al ascensor Vale, que te diviertas Venga Que llame al ascensor Y va a la tienda de temas ¿Y ahora qué hago? No, va directo Te lleva directo Y te va a dar el regalo Es que como no me lo dele Parto los dientes Al conejo este Tienda de temas Aunque con la mala suerte Que tenemos Que va a fatal el internet Pues seguro me den por culo Posiblemente Posiblemente Madre mía En serio ¿Estamos en el año 30? ¿O dónde estamos, tío? En el 2020 Mira, está descargando Uh, uh, está descargando Ya está Espérate que todavía Tiene que descargar más Joder, madre mía La vida eterna Para un tema de mierda Nintendo, por favor Algún llamamiento a Nintendo La próxima consola Hazla como si fuese La vida en ella O sea, un segundo Y que se actualice Y haga todo a la vez Madre de Dios Ahí está Cero euros Para mí Solo cuatro bloques Eso no creo que tarde Ni dos segundos en descargar Con la ninterna de mierda No sé Se completará en breve ¿Pero qué en breve, chiquillo? Pero si son Vamos Que estás tardando Que ya lo he pagado Son dos segundos Ahí está Adiós ¿Ya está? Sí Ahora tengo que darle a temas, ¿no? Posiblemente Vamos a las últimas Vamos a ver Cómo es el tema Que te regalan Si hubieses echado Dos euros Ese es Newly Plaza Vamos a verla Vale, es que yo tengo Esto petado, ¿vale? Ah, pero esa es la plaza Abajo Arriba no sale nada O sea, es un tema medio Sí, claro No, pero yo creo que Es por la mierda esta Que está abierta, ¿no? Ah, pues sí, sí Ciérrala Ciérrala Para que quiera ya Tenerla abierta Pero, a ver, ¿dónde está? Salir, ahí Salir Eso, eso es lo que queríamos Ahora se ve Mola un cacho Hola, qué chulo Se repite hasta la saciedad Pero está chulo A ver, las casas Y si pones la esta más de cerca Mola más Ahí, ahí Qué guapo Mira, mira, mira Los bichitos y todo, tío Bueno, pues este ha sido El vídeo de hoy De Paz de Garcares Si os ha gustado Dale like y favoritos al vídeo Y nos mandéis saluditos En comentarios Así que nada Me gustaría saber Si habéis ganado Vosotros cositas también Y un saludo a todos Adiós Chao Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya